Se que te quiero y te debo olvidar Y que al final yo te voy a extrañar Sé que me dolerá Es que bebo y tengo que olvidar Mi pensamiento solo está en ti Cada minuto es más grande este amor Por eso dolerá Y es que bebo y tengo que olvidar Me duele caer en mi corazón Eso duele solo vive el dolor Es que a mi corazón le hará falta tu amor Tal vez nunca más volveré a sentir Lo que yo sentí al estar junto a ti Yo no sé si volveré a querer Como a nadie jamás yo amé De mundos distintos viene nuestro amor El mío es eterno y el tuyo precoz Y a ti yo te di mi corazón Y al que no supiste valorar Me duele caer en mi corazón Me duele caer en mi corazón Esa duele solo vive el dolor Es que a mi corazón le hará falta tu amor Me duele caer en mi corazón Me duele caer en mi corazón Y al que no supiste warto Me duele caer en mi corazón A quien me conoce Esa duele solo vive el dolor Es que a mi corazón Me duele caer en mi corazón Es que a mi corazón le hará falta tu amor ¡Suscríbete al canal! Duele